qué tal gente cómo están sean bienvenidos un día más aquí a este su canal no va de g y continuamos aquí capítulo 4 en su dlc de este increíble outlast with the roar en donde vamos a seguir después de estar aquí en una zona ya conocida que es lo que en la zona en la historia principal así que bueno pues vamos a seguirle nuestro protagonista de la historia principal va por ahí si no me equivoco pero nosotros esto ya lo habíamos visto yo obviamente cargó partida y prácticamente me cargó ahí no exactamente así como empezamos y volvió a cargar esta parte así que vamos a ver cómo avanzamos nosotros por acá hasta bloqueado supongo que es por ahí no porque esto nada más es un cuarto gracias pilita 4 bien perfecto después de que estábamos sufriendo bastante por las pilas pero que ahora vamos bastante bien en eso bueno aquí está tranquilo de hecho y pues iríamos por acá no cierro no por cualquier cosa uff esto no me gusta eh cerrado de dónde llegó no lo sé corre 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 por acá por acá no sube nos llegó de repente bueno estamos afuera y no se ve nada por acá no como se escuchan esos lamentos desde lejos vamos a caminar descalzo aquí o sea o sea la abre pero no no tanto o sea hay algo ahí que impide obviamente abrirla bien quien habló quien habló y y dijeron juzer no quien anda ahí y y y y y apos hecho por aquí no se puede pasar pensé que era de Era por acá Ah, no, no, no Vale Pensé que era por ahí No, entonces vamos bien Pues por ahí Uf, larvas Gua Bueno, bueno, bueno Es que Planta eléctrica Escuché a alguien, creo Música de mal rollo O ambientación De mal rollo Escuché a alguien a mi izquierda ¿Por acá? Una puerta Uy, dije que fue eso Y es de esto mismo Está electrificada No, la tocamos Y Adiós Tal vez hay que quitarle la electricidad ¿Intentará abrirla? Híjoles que Obviamente moriré seguramente Pero quiero ver Si pasa algo O nada más nos daña Uf Ok, no te quedas pegado Vale Solo que Curiosidad Nada más curiosidad Ah, esto es del otro lado Vale De donde veníamos Pero aquí Ah, mira Y no había esta puerta O está No, estaba cerrada Estaba cerrada Alguien la abrió Alguien la tumbó Alguien la tumbó Estaba cerrada Estaba cerrada Es verdad Porque si Recorrí Los alrededores Y alguien la cerró Pues por acá ¿No? Entonces Ese documento ¿No? Mátanos Mátanos Qué mal edificio Esto es peor Que la muerte Mátanos Mátanos Reos, ¿no? ¿Qué fue ese sonido? No puedo abrir ¿Qué fue ese sonido? Entonces ¿Por dónde? Me estoy acabando Las pilas Bien rápido Cerrada Cerrada ¿Cómo se supone que voy a apagar esto? Entonces Aquí no puedo interactuar ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Mira, 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 mira Ah, no, 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 ¿sí? No, yo venía de allá Ah, no, lo estoy confundiendo, esa es otra parte Esta es otra, pensé que era la misma parte de hace rato Por donde pasamos, donde dije que había larvas Lo confundí Bueno, perdón, error mío Error mío Ocultarnos, ¿eh? Ay, hijo de perros, esta Pinche locote Ven con papá, dice Ah, mira, de aquí pagamos esto, ¿no? Acojonante Corta la electricidad DLC Escuchando a este Tú quédate ahí Ya podríamos regresar, ¿no? Vamos a ver Bien Bien Notas Luces ardientes Aún hay corriente Electricidad Tengo que pensar Liza Creía que la corriente Era la prueba De que alguna fuerza Manejable Humana Controlaba una pequeña parte Del monte Masif Pero aquí nada humano O sano Es capaz de hacer algo Más que sobrevivir Y aún así No por mucho tiempo Siempre ha sido La Sensata Liza Me dirías que me calmara Que intentara ver más allá La locura Y la Inhumanidad Gobiernan este lugar Lo que sea Que mantiene la electricidad Intenta dejarme aquí Atrapado Tengo que cortarla De nuevo Tengo que cortarla De nuevo Ok La volvieron a poner Eso quiere decir Que tenemos que regresar ¿No? Se regeneró Todo otra vez Sí A ver si nos encontramos Ahora A alguien Ahorita de regreso En teoría Tendríamos que volver a ir Estaba eso No Sí Mira Este ya se salió No Se espantes ¡Oh, hijo de...! No, 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 no Me sigue, me sigue, me sigue ¡Uy, hijo de perra! ¡No, quítate! ¡Ah, no me dejó! No me dejó cerrarla Estaba atrasito de mí Atrasito No, ¿qué? ¡Ah! Ya está, sí es cierto Ya estaba abajo la palanca Vamos, vamos, corre No, está cerrada ¡Hijo de perra! Aquí puedo esconderme, creo, si no me equivoco Métete, 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 métete ¡Qué bastardo eres! Métete, 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 métete Está por ahí Ahora hay que evadirlo a él No, 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 no Ahí está, creo que, ahí lo vi Es que es por aquí, pero También puedo pasar por ahí, en teoría Puedo pasar por allá también Había otra puerta Ah, pila, bien Bueno, pues por acá nada, ¿no? Eh, la otra puerta, eh, la otra puerta, la otra puerta A ver, vamos a ver por aquí qué ¿Cómo está esto? El Wild Rider Anda por aquí el Wild Rider Anda por aquí ¿Cómo se escucha el agua a gotear? ¿De dónde? No sé Vale, aquí Ah, está abierta Bueno, si es de este lado No, no es de este lado Sí, esto no estaba No, es que no me acuerdo Pero creo que no Bueno, esto Este hueco con agua De la puerta de hace rato que dije A ver un segundo Antes de seguir por acá El ruido que hacemos A ver Quiero ver si puedo ir O sea, a lo mejor me voy a arrepentir, eh Porque este loco debe de estar por acá todavía Pero quiero ver esa puerta de ahí Es esa de ahí Esa Según yo Sí, es otro lado Porque no está el hueco A ver, vamos a ver si podemos ir por ahí Además, cuidado con este Si está El que nos estaba persiguiendo hace rato Ah Genial Cerrado No, pues ya valió No podemos ir para allá Pues si había algo Pues Ya me lo perdí Genial Ni hablar Sigamos Sigamos Probablemente había O una nota O un documento Si es que había algo Que ojalá nada Pero Puede ser Pues ni modo En fin Sí, porque este lado No es No, no es No es A ver, antes de Bajar ahí al agua Amigo, ¿no tienes una pila? No, ¿verdad? No, no tienes nada Pues vamos por acá ¿Qué fue eso? Aventaron algo al agua Y Digo Uy Qué mal rollo Sé que no Pero Me pareció incluso un rugido Pero Fue más bien como el sonido De una tubería ¿No? Como si fuera Estas ¿Hay alguien aquí? Es que escuché Pues esto ya ni vi Tienes pila, ¿no? Es que se escuchó Como Como si alguien caminara En el agua Y hasta aquí Park se asustó Una pila Pila, ¿no? Uh, sí, sí Pila, pila Bien, bien, bien Esto No Guau ¿Qué fue ese sonido? Uy, aquí ¿Quién andaba por aquí? No tengo ni idea Bueno Bueno, pues es por acá, ¿no? Y acá nada Pero es la puerta donde entramos Ah, conectamos la zona que quería venir Creo que sí, ¿no? Sí, esta es la puerta donde entramos Esta es la otra Y ya está cerrada, ¿no? Bueno, no puedo abrirla Ah, no, pero está cerrada Ok, vale, vale, vale Es que no recuerdo Si había alguna cadena Pero bueno Entonces estamos En el área que vine Según a ver A investigar Ok Por aquí Una salida fácil Sería tan fácil Ya no creo en ello Sacar la verdad a la luz No hay verdad Solo mentiras que hemos aceptado Durante demasiado tiempo Para tener algo Es por nuestros hijos Lisa Tomaría el camino fácil Si no fuera por ellos Maldito sea este lugar Sufriré lo que haga falta Para salir de aquí Mira, al principio Estábamos como resignados ¿No? Pero ahora Conforme va pasando el tiempo Pues igual Pues ya no tanto ¿No? Aparte como dice Por sus hijos No toma el camino fácil Como aquí Queda a entender eso ¿No? Bueno Uff 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 ¿Cómo se ve esto, eh? ¿Cómo se ve esto? Pues asubir Asubir Uy, hay que brincar, eh Hay que brincar Bien Salto olímpico Exitoso Está muy alto Ah, pero podemos subir Por ahí Ah, pero podemos subir por ahí Ah, pero podemos subir por ahí Están bloqueadas Uff este Ahí colgado Desde aquí se tiró el amigo Que valor Cómo está enorme este lugar Enorme Enorme Uff hay que brincar Uff este si va a ser Un salto olímpico Vamos Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube ¡Quieta! ¿Qué? ¿Tiene huesos de acero este? ¿Tiene huesos de acero? Bueno, nuevos amigos, supongo. ¿Soy yo o escuché el de la sierra? De subir, ya estamos otra vez hasta abajo. Puerta bloqueada. Si tuvimos un beso, si lo hicimos, él podría ser nuestro propio creyente. ¿Qué tal? 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 ¡Bravo! 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 De lujo esto como se ve, de lujo. Nuestra sombra. Por ahí, ¿no? Está a mi derecha. Estaba a mi derecha, creo, eh. Me empujó, no sé. O no sé. No sé. Bueno, aquí no hay camino. Pero es que yo lo escuché clarito a mi derecha. Como que me empujó, no sé. Tenía que avanzar para que me diera el susto, eh. Eso era obvio. Pero... Ah, mira. Hay una pila ahí. ¿Dónde? Aquí. No la vi. Ahí estás. ¿Qué? Ah, yo dije, no puedo pasar. Pasa, pasa. La... Ja... Oh... ¿Qué pasa? Ocultarse. No sé ni qué onda y me oculto. Es que no veo nada. ¿Falsa alarma? ¡Uy! Uf, uf, uf. No, 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 este, notas, notas. Hombres sabios, otra vez dentro. Cuanto más trato de escapar, más me acerco al fondo. Los hombres muertos ya no me sorprenden. Los suicidios parecen una opción sabia. No lo dudo. Mira. Sí. No te mueves, ¿verdad, amigo? Por aquí, ¿no? ¿Cómo desapareció? El tipo de abajo ¿Quién se referirán? Pila, pila No hay pila Acabo de agarrar una así Pero otra más No le digo que no Dentro de las paredes Dentro de las paredes Dice ¿Era una mujer? Es que hace rato Como que se entendió Que era la voz de una mujer ¿Pila? Sí, pila Gracias Esa es como una zona de terapia ¿No parece? Obviamente por ahí Pero Quiero ver aquí Por esto Paciente Dennis De Wolfram Para Ford Asunto Dennis Dissociativo Doctor Ford He tenido otra Entrevista esta tarde Con su paciente Dennis Y coincido con sus sospechas En el transcurso de una entrevista De 40 minutos Me vi expuesto A las cuatro personalidades De Dennis Por lo que puedo decir Dos hermanos Su padre Y su abuelo Parece que les preocupa Principalmente Una especie de inundación Que pondría en riesgo La vida Pero había poca consistencia Entre la posibilidad De que esto haya sucedido Ya O que sea una amenaza próxima La claridad de su delirio Y la naturaleza teatral De la expresión De sus personalidades Sugiere sin duda Que finge Es cierto que coincido Con el escepticismo Rotundo De Furstenburg Hacia el trastorno Dissociativo De personalidad Perdón Pero el caso De Dennis Parece Claramente El invento De un paciente Que busca llamar La atención Probablemente Es síntoma De un narcisismo Extremo Y un trastorno Obsesivo Compulsivo Continúe con la terapia De choque Atentamente Doctor Wolfram Uff Personalidad Múltiple Dos hermanos Padre Y abuelo Cómo se ven Las partículas No me deja sorprender Este juego Por acá ¿No? Vale Y acá De este lado Me estoy Chupando Las pilas De volada Por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ...26, 25. ¡Suscríbete! es el de las personalidades seguramente el que habló bueno esta última vez esta última voz que se escuchó se escuchó más como forzada no se escuchó tan natural como la primera con la que estaba interactuando seguramente es el de la personalidad múltiple el del documento no se puede subir obviamente no por ahí no aquí tampoco cuidadito con las pilas ah mira ya estamos de este lado nosotros llegamos desde ahí y esto azul qué es ah son como cortinas o sea algo está tapando algo una lona no sé ah salimos por ahí no ese cuarto sellada por dónde ah por arriba no sangre sangre cierra cierra no 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 ¡ah! me no 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 ¡ah! Llegamos acá Tranquilidad, es el de las personalidades Por aquí está el tal Glonsky Supongo, ¿no? Llegamos a las escaleras Pues no queda de otra más que bajar ¿Dónde nos estamos metiendo? No tengo ni idea Tenemos la ventaja de que está todo oscuro No nos pueden ver tan fácil Alguien anda por ahí Pues no, nada Es una... como un taller, ¿no? De costura Vamos, ayúdenme con una pila más Ayúdenme con una pila más, por favor Y esa música Yo fallé algo Es una... Es una... mujer ¿Qué demonios sí? El cuerpo de un hombre mutilado y doblado para imitar o parodiar el momento del nacimiento ¿Qué tipo de cosa que...? El tipo de cosa que uno no puede ver sin sufrir un cambio irreparable Lisa, estaba contigo Liza, estaba contigo cuando nacieron nuestros dos niños Hasta ahora era lo más milagroso que había presenciado Totalmente desvinculado de las creencias racionales Y aún así, de algún modo, central a todo... A todo en lo que he creído desde entonces Siempre dijiste que mi pensamiento es muy literal Que trataba de convertirlo todo en una afirmación de causa y consecuencia Últimamente he aplicado mis horizontes Ampliado, perdón, mis horizontes ¿Cómo es posible que existan las cosas que he visto aquí? Conozco la respuesta Dinero, beneficio Cosas que hemos hecho simplemente porque podíamos Exacto, estas son las dos palabras claves Dinero, beneficio Como todo en la vida Desgraciadamente, o sea, para bien o para mal Pero... ¿Es un hombre? ¿Pero por qué tienes...? ¿Tienes senos? ¿O...? Ah, no, se los pusieron Sí, se los pusieron Ah, qué... Uy, el ojo... Es un ojo ahí Ah, qué... Todo enfermo No te puedes callar Mira, 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 mira Ah, no, pensé que era una pila Ah, me engañé yo solo Sí, es que es un hombre Sí es un hombre Bueno, bien lo dijo, ¿no? Recreando el nacimiento Lo más perturbador es que Muy probablemente se lo hicieron Mientras estaba vivo No creo que lo hayan matado Y luego he hecho esto, ¿eh? No creo No lo creo Ah, esa música Bueno, gente Vamos a dejarlo aquí Tal cual Vamos a dejarlo ahí Es que está Muy, muy perturbador La verdad Esta parte Esto último Está muy, muy loquísimo Y siento de verdad Que el DLC Está superando En cuanto a terror A sustos A la original La historia original No sé Esto es lo que me está dando Bueno, mis impresiones Al parecer Puede que sea así, ¿no? No sé Ya cada quien dirá Si a lo mejor les gustó más Bueno No es que la historia principal También es muy interesante Es muy buena Pero el DLC Bastante, bastante bien, gente Vamos a dejar aquí El capítulo Cuarto Capítulo de este DLC De Outlast Y bueno, pues yo los espero En próximos capítulos De este increíble juego De verdad Muchísimas gracias Por estarme acompañando Y por apoyar la serie Yo les mando un fuerte abrazo Y ya saben Como siempre Like si les gustó Delice, ¿no? Cualquier cosita Que ya saben Abajo en los comentarios Yo les mando un fuerte abrazo Y hasta entonces Bye, bye Uf Con esa musiquita Uf Todavía da más mal rollo Bye, bye ¿Que ya saben ¡Gracias!